RETO PROACTIVO RETO PROACTIVO Empezamos por supuesto con mis amigos, compañeros, cómplices de Grupo Proactivo que son los que tuvieron la idea, los que lograron consolidar este proyecto y los que han hecho que este espacio sea un vínculo entre asociaciones, entre fundaciones, entre instituciones y entre personas que están trabajando muy fuerte por pueblo. Está Jorge Ramírez, presidente de Grupo Proactivo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Patricio Zorrilla, que además de Grupo Proactivo es el dueño del balón, que nos lo presta todos los miércoles para poder transmitir. Patricio, muchas gracias. Gracias, gracias. Ernesto Álvarez, que es el ideólogo de RETO PROACTIVO, es el que tuvo la idea junto con José Elías Quesada de hacer este programa y además quien estuvo a punto de darme golpe de estado y quitarme el programa cuando yo no estuve porque lo hiciste muy bien. Ernesto, ¿cómo estás? Bien, gracias, Carlos. Ramón Madariaga. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. José María Fuentes y José Elías Quesada. José Elías, decía hace un momento que tú permitiste este vínculo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Jorge, ¿qué significa para Grupo Proactivo el trabajo que se ha hecho a través del programa? Hay quienes tienen buenas ideas, hay quienes tienen los recursos y el chiste es juntar a los que tienen las ganas, a los que tienen las necesidades y a los que tienen los recursos para lograr proyectos concretos. Creo que RETO PROACTIVO lo ha logrado y bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicar con todos nuestros invitados y ellos podrán constatarse así. Así es. Patricio, ojalá muchos medios abrieran las puertas para darle voz a todas estas instituciones como lo ha hecho ULTRA, como lo ha hecho Canal 30, como lo ha hecho Grupo Proactivo, porque es muy importante conocer y reconocer lo que ellos están haciendo. Lo hemos platicado a lo largo de todos estos programas, no es que ellos lo hagan para que se conozcan, pero sí es digno de reconocer lo que ellos están haciendo de manera casi sigilosa. Claro, por supuesto. Primero, como medio de comunicación es muy importante tener siempre esa parte social. Es bien importante abrir las puertas, contribuir a la sociedad para formar un mejor futuro y como medio pues sentimos la obligación moral de hacerlo y abrir estos espacios. Ahora, con programa, con el RETO PROACTIVO, pues se hace un networking, una red social muy padre porque se difunden estas cosas y se crean mecanismos para poder conocer y contribuir y al final del día, estas asociaciones, fundaciones, todas juntas, más la gente que nos puede estar viendo, que nos puede estar escuchando, pues ver de qué forma colaboramos y trabajamos en conjunto para lograr que las cosas sucedan. Ernesto, tú me acompañaste en los primeros programas y te acuerdas que estuvo aquí con nosotros Dina Buchbinder, que era de la Asociación Mexicana de Naciones Unidas, con Deportes, con este programa, fue nuestra madrina del programa y ¿qué crees? Que me mandó un mail cuando le envié la invitación diciéndome que no podía estar porque iba a estar en Australia en una reunión mundial de asociaciones de las Naciones Unidas presentando el programa con el que iniciamos nosotros RETO PROACTIVO. ¿Cómo ves? No, es una gran noticia y bueno, hay que felicitarla a ella por la labor y a ti por el programa. Para mí hoy es una tarde o noche como de festejo porque me acuerdo las horas que pasamos platicando José Lías, tú y yo, y después con PROACTIVO platicando el programa y era esta intención de lograr no ver las malas noticias en los medios, en las páginas, en los periódicos de puras situaciones trágicas, sino empezar a buscar a líderes que nos impulsaran y decir, oye, yo quiero lograr esto, a mí me gustaría ser como esa persona. Y bueno, el ver el caso de Dina sería, es fantástico, es justamente lo que queríamos, que la reconocieran en México, en Puebla y de ahí, bueno, esté presentando un cambio. Para mí es un gran éxito de todo el grupo PROACTIVO, en particular tú y yo, Carlos. Felicidades y gracias por estarnos viendo porque sin toda la audiencia no estaríamos todavía presentando a las fundaciones que, bien lo puedo decir, ahorita casi todas están aquí y me gustaría reconocerles a todos el gran esfuerzo y el haber participado contigo. Gracias, Ernesto. José Lías, tú eres de los que buscan siempre que todas estas fundaciones y estas instituciones que nos acompañan hoy y que nos han acompañado a lo largo de este primer año estén generando sinergias, vínculos para que puedan subsistir. Tú eres de la idea de que se deben apoyar ellos mismos y tener proyectos productivos para que puedan tener vida. ¿Cómo has visto estas instituciones a lo largo de este tiempo? Bueno, excelente y como lo comentaba Ernesto, es generar lo bueno y hacer que la gente se entere de lo bueno y no solo de lo malo, de las malas noticias. Y creo yo, como lo hemos platicado con todos ustedes dentro del grupo, que depende de nosotros que en nuestro entorno, en nuestro estado y si es posible en nuestro país, se den las cosas buenas y se den a saber las cosas buenas, no solamente las cosas malas o las que venden, sino que también atrás de todo eso hay mucha gente comprometida con su país, comprometida con su estado, comprometida con su casa y comprometida con la sociedad principalmente. Y creo yo que es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de lo poco o mucho, o el granito de arena o el bote de arena que podamos cada uno llevar. José María Fuentes, como miembro del Grupo Proactivo, ¿cómo has visto la presencia de estas fundaciones e instituciones que ahora que las hemos logrado conocer más profundamente? Bueno, pues ha sido muy satisfactorio. Inicialmente cuando nos juntamos un grupo de amigos para formar Grupo Proactivo, la primera idea fue, pues en Puebla nadie está haciendo nada por la sociedad, nadie se preocupa por trabajar por los niños, por la ecología, etc. Y ha sido muy satisfactorio ver que al cabo del tiempo, y gracias a este programa, pues nos hemos enterado de una gran cantidad de gente, gente conocida, vecinos, gente muy apegada a nosotros que la podemos ver todos los días. Realmente es una gran cantidad de gente que hace esta labor, pero por la misma situación no se da a conocer, y creo que este ha sido el mejor medio para difundir esto, para sembrar esa semilla en todos los poblanos, y que más gente cada día se sume a este tipo de actividades, que es lo que realmente nos motiva. Así es, Chema, muchas gracias. Tamón Madariaga, estás como castigado allá atrás, pero has estado muy presente en los programas y platicábamos entre amigos. La experiencia, salías muy motivado tú, como lo salgo yo, cada vez que escuchamos lo que hacen todos nuestros invitados. Sí, así es, Carlos. Pues sobre todo es una caja de resonancia maravillosa, como lo acaba de decirte a José María, el hecho de la oportunidad de nosotros mismos conocer a varias fundaciones que no sabíamos de su existencia, y el promoverlas para que mucha gente se pueda identificar, y sobre todo ir sembrando esos valores sociales que hoy en día son más necesarios que nunca, cuando se están viviendo cosas muy desagradables en nuestra sociedad, pues bueno, es cuando la sociedad debe de salir en rescate de esos valores, qué mejor manera que es apoyando cada quien dentro de las trincheras, y bueno, pues este ha sido un magnífico foro que se ha logrado para que todas estas instituciones, todas estas gentes que tienen causas tan maravillosas, las den a conocer, para que otras gentes participen y se puedan unir a este gran reto, a este reto proactivo, a este reto social de sembrar valores y poder hacer algo por los demás para mejorarlo. Así es, Ramón, muchísimas gracias. Si les parece, vamos a ir a una pausa y regresando empezamos a platicar con nuestros invitados de esta noche, acompañados, por supuesto, de Grupo Proactivo. Gracias.